En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses, más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo, gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham, comprometidos con Nicaragua. Amigos televidentes, gracias por recibirnos en Amcham TV, el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. En este programa, el segundo del mes de julio, el mes de las revoluciones. Algunas buenas, como la revolución que condujo a la independencia de los Estados Unidos de América el 4 de julio. Algunas necesarias, como la toma de la Bastilla, que se celebra el 14 de julio. La revolución francesa, que dio al traste con la monarquía institucionalizada por los juices y el pueblo, tomándose la comuna para poder alcanzar la liberación y hacer cambios profundos en esa sociedad. También tenemos la revolución liberal, del 11 de julio de 1893, donde se recuerda a las tropas del general Zelaya bajando por la cuesta del Plomo y entrando a Managua para dar al traste con el gobierno de don Roberto Zacasa en 1893 y que los amigos liberales lo celebran como una fecha especialmente importante para ellos por las transformaciones que dicen que ocurrieron. Y la de los amigos sandinistas, bueno, en ese tiempo tenía 14, 15 años y la celebré con mucho entusiasmo, pero no sirvió para nada. El 19 de julio del año 1979, donde se acabó con la dictadura somocista y caímos en la otra dictadura y ya saben ustedes el resto. Para comentar de muchos temas, como el artículo reciente del ex embajador Robert Callahan, como reforma tributaria, como elecciones en Venezuela, elecciones en Estados Unidos, nos acompaña el directivo de Amcham, Bosco Noguera, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Oficina Legal MG y Asociado y el otro amigo, don Eduardo Enríquez Bermúdez, comandante en jefe del diario La Prensa. Editor jefe, por favor. Editor jefe del diario La Prensa, bienvenido muchachos, creo que será un programa interesante. Bosco, gracias. Bosco además es miembro de la Junta Directiva de Amcham. Creo que aquí el único muchacho es Bosco, sí. Bueno, jóvenes, pues, somos más jóvenes que los que siguen celebrando revoluciones, ¿no? Así es, eso sí. ¿Con quién quieren que comencemos? Tal vez con las revoluciones, ya que fue lo primero que... ¿Las de afuera o las de adentro? Las de adentro, son las que... Despachense, que hermoso. 11 de julio y 19 de julio. Bueno, pues Javier decía que habían revoluciones buenas y revoluciones no tan buenas en su introducción muy interesante que hizo, se fue, parece, a Wikipedia antes de venir al programa y reagarró todas las fechas importantísimas. Si eso te hace feliz. Importantísimas fechas, el 4 de julio, el 14 de julio, el 19 de julio. Bueno, también tenemos el 26 de julio el asalto al cuartel Moncada, ocurrido en 1953, cuando el entonces dirigente revolucionario Fidel Castro quería liberar al pueblo cubano de la dictadura de Folencio Batista, del sargento Batista, y cayó ese hermano pueblo en 50 y pico de años de dictadura. Interesante el mes de julio con tanta actividad. También es la celebración el 5 de julio de la hermana República Bolivariana de Venezuela, del teniente coronel Hugo Chávez Frías, que celebró sus 287 años, 201 años de independencia. Pero hablábamos de que las revoluciones, y vos tocabas el tema de ellas, y yo lo que quería tocar es que para mí todas las revoluciones, desgraciadamente, aunque se celebran, y muchas se celebran, y es muy bueno que se celebren, por los resultados positivos de algunas, pero en sí estas son tragedias, porque tenemos que recordar que una revolución significa que ha habido una guerra entre hermanos, un combate, sangre, sufrimiento y mucha muerte. Entonces, a mí lo que me gustaría ya en el siglo XXI es que dejáramos de pensar en las gloriosas revoluciones y empezáramos a pensar en cómo las sociedades se pueden entender sin llegar a eso, porque si bien es cierto, tal como la francesa, la norteamericana, las otras dos nacionales que mencionaste, la del 11 y el 19 de julio, yo tengo mis serias reservas, pero por lo menos en los casos de la francesa y la de Estados Unidos, pues los resultados fueron muy positivos, pero no se puede negar que fue después de mucha sangre derramada, y eso es lo que yo creo que tenemos que evitar, y ya para el siglo XXI ya no es época de revoluciones, ya no era de estarse matando entre hermanos, sino que de estarse entendiendo y de estar avanzando en las ideas, y respetándonos las ideas. O cambiando las ideas, porque revolución también implica cambio. Claro, pero de manera pacífica, de manera pacífica, por eso tenemos que entender todos, en este caso, por ejemplo, un programa nicaragüense, tenemos que entender todos los nicaragüenses que podemos cambiarnos las ideas, podemos convencernos los unos a los otros a través de argumentos sólidos, con ideas sólidas, con buenas intenciones, y no necesariamente estar metiendo zancadillas, o haciendo, violando las leyes, tomando el poder total de las instituciones, que al fin y al cabo lo que hacen es cerrar las posibilidades de estas salidas a través del diálogo, y que eventualmente, desgraciadamente, lo vimos con tu review que hiciste ahí de la historia, terminás en combates, en derramamientos de sangre y en muertes y en sufrimientos para las personas en cualquier país del mundo. Bosco Noguera fue electo este año como directivo de AMCHAM, ha sido el más joven en la historia de la Junta Directiva que ha alcanzado esa posición, y lo hizo con buen suceso, incluso mejor que otros colegas que asumieron esa posición. Y una de las iniciativas que la querrido desarrollar ha sido el relevo generacional, y ya que estamos hablando de la revolución del general Zelaya, de la revolución popular sandinista, tu visión sobre el papel de la juventud para tratar de hacer los cambios sin necesidad de derramamiento de sangre, como bien decía el jefe editor de la prensa, Enrique Bermúdez. Bueno, precisamente, como le decía Eduardo, la palabra revolución también implica un cambio, cambio. Entonces, tal vez hoy en día no hay que hablar de revolución, pero sí de cambios. Y, bueno, parte de la estrategia que yo me he planteado y que me he planteado con otros jóvenes es este cambio que necesitamos, que podríamos definirlo como el relevo generacional, el famoso relevo generacional. Recientemente hubo un artículo, ¿verdad?, que sacaron nuestros amigos de la prensa, los jóvenes toman el poder. Bueno, no sé si los jóvenes toman el poder, pero por lo menos existen jóvenes que queremos ser factor de cambio, que queremos hacer una diferencia, que queremos empezar con nuevas ideas, a ocupar todos estos cargos, ¿verdad?, o todas estas posiciones claves que históricamente, o en los últimos años, en los últimos días, 20 años han sido ocupadas por las mismas personas. Y esto se va más allá del ámbito gremial, pues que en este caso, Javier hablaba de Amcham, pero también en el sector empresarial, en la política, en el sector de la sociedad civil, en general todos los sectores sobre los cuales se desarrolla la sociedad nicaragüense. Por eso es que en Amcham la Asamblea General decidió que un presidente puede hacerlo únicamente por dos periodos, es decir, un año más otro año, para darle paso a nuevas avias, a nuevas ideas, a nuevos ímpetos, a sumar esos valores dispersos que nos hablaba Darío en su salutación a la optimista. Entiendo que ya hay un grupo de jóvenes que vos estás lidereando, tal vez nos puedes hablar quiénes son, qué empresas representan y hacia dónde pretenden llevar sus ideas de esa revolución buena en Amcham para promover liderazgos jóvenes. Bueno, parte del plan, ¿verdad?, o la estrategia que ha planteado nuestro presidente, el doctor Molina, es precisamente eso, buscar que estas nuevas generaciones se vayan involucrando y dándole seguimiento a eso y con la oportunidad que me dieron en Amcham, nosotros hicimos una propuesta de crear un comité. Como todos sabemos, Amcham tiene distintos comités, ¿verdad?, de educación, institucional, comité para inversión extranjera, entonces hicimos este nuevo comité que se llama el Comité de Liderazgo Joven o de Jóvenes Líderes. El nombre quedó oficialmente como Comité de Jóvenes Líderes, pero la idea es un comité que fomente el liderazgo de la juventud en este sentido empresarial porque estamos desde la plataforma de Amcham. Entonces ya tuvimos nuestras primeras reuniones, uno de nuestros asesores, precisamente don Eduardo Enrique, el jefe. ¿Pero aprobó, no, a don Orem o le pagan? No, no, don Eduardo Enrique, que no es don porque él nos lo ha dicho claramente y lo sentimos así. Pero don significa de origen noble. Pues con mucha más razón no soy don. Entonces son don de origen humilde. Probablemente, ¿verdad? Entonces Eduardo Enrique nos ha donado su tiempo y conocimiento y sabiduría como joven. Pero no es un almuerzo, le deja de sacar. Acordate que estoy a dieta ahora. Está a dieta y todos hemos sido testigos de que... No estás enfermo, Eduardo. No, 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 no. Pero es interesante la iniciativa, ya que no me ha dado la oportunidad, Bosco, de participar en algunas de las reuniones, porque yo veo que sí, hay muchos jóvenes, es asombroso ver cómo hay muchísimos, ahí sí vale decir muchachos menores de 35 años que están en posiciones importantes, interesantes. No porque algunos comentarios que yo leí después de que sacamos el reportaje, sabes que la gente escribe en internet sus comentarios lo que piensan y varios de ellos decían, no, pero es que a estos los pone su papá en el puesto, que no sé qué. Y no es así. La verdad que en este caso... Exacto. El comité que nosotros tenemos y todos los que lo componen, ese no es el caso. Gente que ha logrado ingresar a empresas, tal vez en una posición más baja y que han llegado a la posición más alta siendo jóvenes, o gente, emprendedores, que simplemente han empezado con algún proyecto y hoy en día están manejando su proyecto. Y eso es lo que a mí me resulta interesante, porque es una visión nueva y hay que darle paso a eso, hay que darle paso a la gente que trae nuevos impulsos. Estamos muy, muy lejos de lo que consideramos y seguimos viviendo en Nicaragua. Seguimos hablando del 79, seguimos hablando... De Celaya. De Celaya. Seguimos hablando. De Andrés Castro. Pero ahora preguntarle a estos señores que están ahorita, digamos, desgraciadamente en el poder político, y no estoy hablando solamente del gobierno, sino de los que están en la oposición, que también necesita una renovación, preguntarle desde las nuevas empresas, Twitter y Facebook, y cómo utilizarlo, porque claro, todos tienen su Facebook, pero lo ocupan para tonteras. O todos andan con ese aparatito que tiene don Avila ahí. ¿Cómo se llama? El iPad. Pero igual lo ocupan para estar viendo fotos y para pasar el dedito sobre la pantalla como juguete. Pero la verdad es que son herramientas importantísimas que, desgraciadamente, mucha gente que se ha quedado en el pasado, viviendo el 79, las grandes revoluciones de la lucha de clases, le das un aparato de eso y cree que es brujería, porque cuando lo voltea, como la imagen se voltea también, entonces dice, ¿qué es esto? O sea, lo arruiné, dice. O sea, entonces, yo creo que es importantísimo que los muchachos empiecen a tomar parte, no solo en la parte gremial y empresarial, sino que en la parte política, que va a ser la parte más difícil. En todos los sectores, política también es fundamental. En todos los sectores. Pero es la parte donde es más difícil, porque probablemente muchos de ustedes no quieren, digámoslo claramente, quemarse. Después, porque entrar en la política es difícil, te pones a mucha crítica, te pones a muchos enemigos. El doctor Molina tiene una frase interesante que se la he oído, que dice que entrar a un partido político no es ganar amigos, sino ganarse enemigos, y sobre todo dentro del partido, porque todo el mundo quiere más bien, se preocupa cuando entra un nuevo miembro al partido. El partido debería crecer, pero los partidos políticos en Nicaragua quieren mantenerse como argollistas. Todas esas cuestiones hay que cambiarlas y a mí me gustaría que sea algo que el comité que está liderando Bosco tome en cuenta, obviamente dentro de la parte empresarial y gremial, pero yo lo insto a que también empiecen a participar en política, en política seria, en política responsable y en política en la cual no solo implica beneficios, sino que también yo creo en esta altura una gran dosis de sacrificio. La conimidad y la locuacidad con que Eduardo Enríquez está hoy poniendo su forma de pensar me contagia y me hace entonces invitarlo a que comentemos, hablando de críticas, el comentario que hizo el ex embajador Roberto J. Callahan, recientemente publicado en Heritage Foundation, una organización think tank, como dicen los que pronuncian bien el inglés conservadora, muy ligada al partido republicano, próximo a tomar el poder según las últimas encuestas del Washington Post. Están empatados. Por eso. Empate técnico. Empate técnico. No, empate. 47-47. 47-47. 47-47. Entonces, para que después hablemos de las elecciones gringas, el artículo del embajador soy liberal. ¿Ahora soy liberal? Liberal de verdad. ¿Pero antes? Sí, porque antes todos éramos revolucionarios. Socialdemócratas, creía yo. Pero como te dije, hay que ir cambiando eso. Yo creo que he estudiado... No se va políticamente educando. Perdí. He estudiado últimamente la doctrina liberal de verdad. ¿El doctor Dulceo Navarro? No, 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 no. No, pues no sé, yo no he tenido la oportunidad de conversar con el doctor Navarro sobre doctrina liberal, así que no te sabría decir. Pero lo que sí sé es que los partidos liberales de Nicaragua, por eso quiero hacer la aclaración, no son liberales en el sentido estricto de la doctrina y por eso no quiero que se confunda que porque yo dije aquí que soy liberal quiere decir que pertenezco a algún partido liberal. ¿Y quiere ser candidato a nada? Yo estoy muy feliz trabajando en la prensa y ahí voy a estar hasta que los directivos, los dueños de ese periódico consideren que soy de utilidad. Y creo que va a ser por un buen tiempo. Ojalá. Se ha lucido. Ojalá. Entonces, pues no dijiste nada del artículo del embajador. Es lo que dijo. El embajador, pues no, a mí no me sorprende porque el embajador Callahan estuvo, conoció muy bien Nicaragua, fue un embajador que no fue una persona de escritorio, anduvo como por muchos territorios nacionales, vivió y se compenetró con la gente porque como él es aficionado al béisbol, a él le encantaba jugar, armar ligas de softball en todas las lados. Y iba al estadio. Pero no solo al estadio, iba a Chontales, iba a Estelí, iba a donde fuera y ahí jugaba. Y eso le permitió, en realidad, sentir muy de cerca a los nicaragüenses. Y yo creo que él, en un artículo muy duro, muy difícil de escribir, no es fácil, yo quisiera oír a un político nicaragüense decir con la verdad, aquí no hay que dar el waiver, no lo dicen, porque es lo que los americanos llaman políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque significa sufrimiento, pero en ese artículo es cierto, él lo admite, va a haber sufrimiento si cortamos el waiver a corto plazo. Pero es, o sufrís ahora o sufrimos una dictadura durante muchos años y nos tenemos que sacudir esa dictadura dentro de 10, 15 o no sé cuántos años a través de lo que decía al principio, muerte, sangre, que es lo que no queremos. El señor Ortega no quiere entender que aquí las cosas ya han cambiado, que tiene que abrirse, que tiene que ser, que está dentro de un mundo democrático y que el famoso waiver, lo único que él tiene que hacer es, solo para terminar la idea, ser, por ejemplo, elegir a los mejores magistrados para el Consejo Supremo Electoral, que haya elecciones libres y aquí no estaríamos hablando de waiver. Para corregir un pequeño problema técnico, vamos a ir a un cambio comercial y regresamos en Amgen TV con don Eduardo Enríquez, del diario La Prensa, del diario de los nicaragüenses y don Bosco Noguera, después de este cambio comercial. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses, más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo, gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni, ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Amigos televidentes, gracias por continuar en Amcham TV, el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. En esta ocasión con Bosco Novera Mayorga, licenciado en Ciencias Jurídicas de la firma AMG, asociado y miembro de la Junta Directiva de Amcham, y don Eduardo Enríquez, editor jefe del diario La Prensa, quien nos acompaña. Y estábamos conversando, antes de ir al cambio comercial, del artículo del amigo Eduardo, del amigo de Bosco y también amigo del quien les habla, Roberto Callahan, sobre, y lo dijo claramente, que no había que tocar al waiver. Como antes, nosotros hemos dicho que es fundamental que se apruebe el waiver para que no sufra más nuestra economía. Algún día tendremos que salir del, ya saben ustedes, de qué. Entonces no queremos encontrar la economía como la recibimos en 1990 con el gobierno democrático de la presidenta Chamorro. Entonces, si se daña la economía, creemos que las consecuencias van a ser desastrosas con nuestra frágil situación económica, dependiendo de la salud del Teniente Coronel Chávez. Salió un reportaje recientemente en ABC, periódico español, donde se reitera a un médico que lo asiste de que está muy mal, el señor Chávez Fría. Y eso vendría a repercutir en nuestra situación económica. Bueno, definitivamente, como decía Eduardo, el embajador Callahan fue firme en su postura, yo creo que fue muy directo, y no hemos visto tal vez posiciones tan extremas o directas dentro de la política nicaragüense o en el contorno nacional en general. Pero, como decías, es un tema muy complicado, porque el daño lo sufrimos todos los nicaragüenses. Pero, sin embargo, el embajador expone ciertos puntos que no podemos dejar desapercibidos, como es el tema de recuperar la institucionalidad a juicio del embajador. Pero el embajador dice, Bosco, o sea, no solo que la culpa es de don Daniel y compañía, sino que dice que la oposición... La falta que hay en la oposición de ponerse de acuerdo en torno a un solo... Sí. La oposición tiene que ponerse de acuerdo si efectivamente quiere lograr algo o llegar a algún lado con sus propuestas. Entonces, el embajador en eso enfatizó el tema del candidato único, el tema del candidato o líder, el liderazgo de la oposición. Bueno, ahora que tocan el tema de la oposición, y si es cierto, el embajador habla de que la oposición se debe unir. Yo tengo que insistir, y últimamente he tenido la oportunidad de ser invitado a varios programas de televisión, aparte de la ventana que tengo en la prensa con la columna todos los sábados, que los invito a leerla. Y yo quiero insistir que no es que acá la oposición esté dividida, porque si nosotros los nicaragüenses pensamos que porque en cada elección aparecen cuatro o cinco partidos disputándose el poder, quiere decir que la oposición está dividida, estamos equivocados. Veamos el ejemplo de Venezuela. En Venezuela nadie dice que la oposición está dividida. Toda la oposición verdadera está con Enrique Capriles. ¿Qué es lo que pasa? Pero sin embargo hay cinco o seis partidos, cinco o seis candidatos postulándose para las elecciones en Venezuela. Los otros no cuentan, son candidatos de zacate, son candidatos que ahí van llenando... Sancuditos, llenando cuotas que tal vez el señor Chávez los necesita, por si acaso la situación se pone complicada como ya ha ocurrido y la oposición allá decide retirarse como lo hizo en años anteriores. Pero aquí hay que pensar y estar claro. Aquí hay una oposición, aquí hay un grupo, en este caso la Alianza Pli, que tiene una posición a la cual la gente la ve con simpatía. Lo que yo siempre... Entonces yo no veo, y ahí están los resultados, 800 mil votos la última vez, casi 700 mil votos en el 2006, en el 2011 800 mil votos. Yo no veo, y eso aún con fraude, entonces yo no veo que la oposición esté dividida. Lo que sí le critico, y lo vuelvo a decir, ya lo he dicho en otros programas, es que no tienen una propuesta real, no tienen una estrategia y ni siquiera tienen un marco ideológico, que era lo que me refería con ser liberal. O sea, vos le preguntás a esta gente si son en realidad liberales y les tocás un punto específico en el tema liberal que deberían de reaccionar de una manera y te salen por otro lado. Y vos decís, hombre, esta gente al final, en realidad su espíritu es conservador, pero se pone en el mote de liberal. Pero es malo ser conservador. No, no es malo, pero lo que quiero decirte es que están confundidos. No tienen, como dice Bosco, una definición clara de lo que piensan. Y como hay un dicho que me enseñaron hace poco muy bonito, que me resulta muy simpático a mí, es que si no sabes para dónde vas, cualquier bus te lleva. Entonces, si no saben ellos hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren, qué es lo que quieren ofrecerle a los nicaragüenses, entonces se van a perder. Y es lo que pasa. Pero eso es un mal que se ve en la política en general en Nicaragua. Es como cuando uno le puede preguntar a un sandinista, ¿cuál es tu ideología? Como un conservador, hemos visto que con los conservadores hoy en día están corriendo como conservadores y otro día se convierten de manera absoluta en liberales. Lo mismo ha pasado con la historia del sandinismo. ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, la ideología del sandinismo? Pero fíjate que todavía el sandinismo yo creo que lo ha tenido más claro. El sandinismo de los años 80 tenía una ideología muy clara, socialista, comunista, apegada al bloque soviético, antiimperialista, como decían ellos. Y el sandinismo de ahora, aunque no es lo del sandinismo de los años 80, también tiene una ideología muy clara. Es una ideología, una manera de hacer las cosas que representan muchos rasgos del fascismo. Es un caudillo fuerte, una sola idea, el enaltecer esa imagen del caudillo, organizar a las juventudes de manera sin ningún pensamiento, sino que de manera ciega, no de propuestas, sino que ya lo hemos visto, estadios virtuales, diversiones, cuestiones así. Entonces yo creo que ellos lo tienen más claro. Aquí nos están proponiendo, ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero no nos están proponiendo, nos están imponiendo un Estado fascista y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero nadie hace nada. Bueno, los muchachos que están en el Consejo Supremo Electoral... Yo creo que los muchachos que están frente al Consejo Supremo Electoral están haciendo un experimento inteligentísimo e importantísimo. Fíjate que ahí comenzaron tres muchachos. Sí. Tres jóvenes que no eran muy conocidos y tomaron una decisión que es un sacrificio, hacer una huelga de hambre. Que si lo hicieron por una semana, por dos semanas, si nadie está diciendo que se tienen que morir. Algunos quisieran eso. Sí, pero esa no es la idea. Si necesitamos gente valiente, ellos hicieron... Un símbolo, lo hacen de manera simbólica. Entonces, y ahora vos ves que hay más gente y todos los días ahí se para el tráfico y vos ves que cada día hay más champas y cada día llega más gente a apoyarlo. Parece que la Policía Nacional está interviniendo. Cuidado. Y eso, si en realidad los verdaderos líderes de este país supieran la semilla que se está sembrando ahí, podrían aprovechar para que eso crezca como un verdadero movimiento. Yo lo veo que va creciendo lentamente y yo lo felicito por la valentía que ha tenido la gente que ha llegado ahí y por el mensaje que están enviando. Creo que están haciendo un buen trabajo que no quiere decir que sea el único. Hay otra gente en otro ámbito que también están haciendo un buen trabajo. Y entonces, ¿qué podemos esperar para las elecciones de noviembre? Ya tenemos a doña compañera licenciada Daisy Torres y al compañero licenciado periodista Enrique Armas por el Frente Sandinista. Don Agustín Arquín, que dice que no sabe si le van a dar permiso al Consejo Electoral de ir por otro lado, aunque no creo que puedan reunir los 4.000 fiscales que necesita la UDC en Managua para que cuiden sus votos, aunque se los puede ayudar a cuidar el Frente. El Pli, pues, creía que Luciano García, pero sin embargo ahora salió Don Indalesio diciendo que había una señora o una mujer para enfrentarla a doña Daisy. El PLC delegó en su convención, en su junta directiva. Entonces, aquí no hay ni candidato. O sea, falta un mes para inscribirlo. No, pregunto yo, aquí no hay candidato de oposición o de los gusanos, iba a decir, de los zancudos. O sea, ni siquiera se sabe. Bueno, se repite la misma historia que habla el embajador Callahan, de que la gente no se pone de acuerdo. La oposición, vamos a lo mismo. Siempre existe esa fragmentación en que tal vez existe demasiada gente que está buscando el poder y nadie se pone de acuerdo. Todo sigue el desorden. Pero creo que va más allá de eso. Mira, si yo estuviera en una posición política partidaria y tuviera que desarrollar una estrategia, primero que lo hubiera hecho desde hace tiempo, pero como lo hubiera no existe, pues digamos comenzando desde ahora, tenés que bajar a los territorios, tenés que organizarte. Hablemos del plipo, es que en realidad es la única oposición más o menos seria que hay en este país. Tienen 26 diputados. Diputados departamentales. Yo tendría esos diputados departamentales trabajando, el de León, el de Masaya, en su departamento, organizándose. Olvidémonos de las elecciones de ahorita de noviembre. Esas ya están perdidas. Si participar, yo creo que hay que participar, pero participar simplemente para llenar requisitos, para que no tengan excusas de que te quiten la personería jurídica. Pero yo creo que aquí es una cuestión, y ya lo han dicho muchos observadores internacionales y diplomáticos, se los he escuchado decir, esto es a largo plazo ya. Esto ya no se soluciona dentro de dos meses. El que crea que dentro de dos meses puede dar una lucha más o menos igual con el poder que ha acumulado el Frente Sandinista o el orteguismo, pues está soñando. Es cuestión de ir a hacer, como lo hicieron y celebraron hace poco, hacer un repliegue, reorganizarte, prepararte y después sin perder algunas posiciones claves y después regresar para la lucha cívica, estoy hablando, lucha cívica en el año 2016 y más adelante. Nicaragua ni el mundo, por mucho que digan que se acaba ahora en diciembre del 2012, no es cierto, no se va a acabar. Entonces tenemos que empezar a pensar a largo plazo. ¿Qué bruja dijo eso? Unos mayas, dice. No, no eran que los chamas, los... Yo no sé, yo vi ese cuento, pero es irrelevante. En 2012, los mayas. Pero decían que se acababa el mundo. Mi punto es que el nicaragüense tiene que aprender a pensar a largo plazo en todo. Todos tenemos que pensar así. Y hablando de un país donde se respetan los resultados electorales, como es en Estados Unidos, así es, ¿no? Los gringos. Coincide y busco en que ahí se respeta el voto. En los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, sí, coincido. ¿Vos, Eduardo? Así es. Viste en Miami. Se respeta tanto el voto que la gente ya ni se preocupa por ir a votar. Vota el 30, el 40, el 50%. Y los enemigos de la democracia dicen, ah, te fijás, ahí no vota todo el mundo. Y yo digo, pues si eso es una muestra de la confianza en el sistema, la gente sabe que gane Pedro o gane Juan, el sistema va a continuar. Ahora probablemente, como hay una crisis, la gente sale más a votar. Pero cuando el sistema esté estable, la gente deja que se elija porque saben que fulano o perencejo les va a recibir. En Cuba votan, y hay elecciones pronto, el 98% de la población. ¿En Cuba? Sí. Porque yo no sabía eso. Sí, no, sé de verdad. Bueno, entonces... Siempre ganan los Castro. Con el 98% del voto. Sí, o sea... Pero yo creo que ahí no hay elección directa de presidente o sí. de presidente. O sea, eligen a la Asamblea del Poder Popular y la Asamblea del Poder Popular... Eligen un Consejo de Estado. Ajá. Está compuesto por 564 representantes en la Asamblea Popular, se llama, se reúnen en el Palacio de Convenciones. Y entonces ahí, entre ellos escogen al Comité Central del Partido Comunista. Y ellos escogen al presidente. Y ellos escogen al presidente y después eligen al... Bueno, pero obviamente Cuba no es ningún ejemplo de democracia. En algún momento aquí el presidente Ortega dijo que el sistema cubano era mejor porque no tenía que gastarse tiempo con esto de las elecciones burguesas. Bueno, pero donde se respetan las democracias es que es donde tenemos nosotros mayores simpatías, por lo menos en mi caso. Y yo quisiera, el aparato este de Bosco, que nos comentara... Esta es la encuesta de hoy del Washington Post. ¿Cómo van? A como lo comunicamos fuera de las cámaras, en este momento hay un empate técnico. Hemos visto cómo Romney, que empezó con puntos bastante más bajos que Obama, ha llegado a empatarlos. Están en 47 puntos. Obama ha tenido una disminución significativa porque lo tiene en empate técnico. Y bueno, acerca de ese empate técnico, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podría pasar para Nicaragua si gana Obama o si gana Romney? Ahí está la pregunta para nosotros. Está el tema del voto latino. Recientemente el hijo de Romney aparece dando un comercial, hablando en español, promocionando a su padre. Y Obama ha hecho esfuerzo gigantesco por conquistar el voto latino con la decisión sobre no deportar a los jóvenes en edad de estudiar, que no tengan sus papeles en regla, los jóvenes que estén ilegales pues en Estados Unidos. Y yo creo que eso fue un gran... Obviamente es una movida... Política. Política, electorera. Igual que las que hacen aquí. Pues sí, sin embargo se hace dentro del marco de las posibilidades y de lo que le permite la ley a un presidente, porque tenemos que estar claros que aquí en la concha en China, cuando es un sistema democrático, hasta los presidentes tienen limitaciones. Muchas veces nosotros los nicaragüenses decimos es que es el hombre el que manda. y eso no es así. El presidente tiene sus limitaciones, la ley lo limita y la Asamblea Nacional lo limita, lo que pasa es que aquí es al revés. Pero regresando al tema ese, pues yo creo por lo que le he oído mucho a una persona que conoce muchísimo de esto, que es don Peter Bernard, que te recomiendo que lo invites si vas a tocar el tema específicamente de las elecciones. Ya fue invitado y tocamos el tema de los precandidatos. Y fue asesor de Marco Rubio. No, y además es una persona que tiene mucho conocimiento de eso, por lo que le he escuchado pues estas elecciones se van a elegir a decidir digamos como en el 2000. Ohio, que es el eterno estado que ellos le llaman Battleground y el estado de batalla donde... Campo de batalla. El campo de batalla. La Florida, que yo creo que por eso están haciendo tanto coqueteo con los latinos y ese tipo de estado. O sea, no es una cuestión de que aquí están los 50 estados. Ellos están clarísimos y ellos le llaman aquí están los estados rojos que representan a uno de los partidos y los estados azules. Y luego quedan tres, cuatro estados que son los estados decisivos por los cuales ellos se matan. Recordemos que en Estados Unidos tampoco hay elección directa de presidente. no es por voto popular porque en el año 2000 recordemos que el señor Al Gore sacó más votos que el señor Bush. Sin embargo, tenía, debido a los estados donde ganó, tenía más representantes en el colegio electoral. Eso no lo deberías de decir en Nicaragua. No voy a hacer que le des ideas. Son sistemas. Sí, pero aquí no hay que hacer que la agarren por ese lado y nunca va a más. Pero que no lo diga yo no quiere decir que no lo sepan ellos. En Venezuela lo aplicó el presidente Chávez. Perdió en voto popular pero ganó más diputaciones al Congreso, a la Asamblea Legislativa por ese tipo de... Ahí se cuentan bien. Entonces, ¿qué pasa si gana el candidato republicano? Un conocedor de la política norteamericana amigo común decía de que el secretario de Estado sería don Roberto Sélix. Que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Que vino a Nicaragua en unas declaraciones públicas que algunos consideran poco afortunadas fue tajante en su posición sobre el Frente Sandinista y el Comandante Ortega y también en contra del PLC. O sea, ahí fue muy... ¿Qué implican se podría tener un secretario de Estado como el señor Sélix? O un presidente como el señor Romney. Y un presidente como el señor Romney. Para Nicaragua una gran oportunidad. ¿Perdón? Para Nicaragua una gran oportunidad para el orteguismo una gran oportunidad para reflexionar. ¿A qué me refiero con eso? Los Estados Unidos si ganan los republicanos que tienen una posición muy clara y muy firme sobre todo por tener una gran influencia del voto cubano-americano sobre todo en la Florida que estábamos hablando que es un Estado clave. Tienen una posición muy clara. Pero no es que odien a Nicaragua. No es que quieran someter a Nicaragua. Lo que ellos están pidiendo es simplemente que aquí se hagan las reglas de juego democrática. Entonces cuando yo hablo de oportunidad es que el señor Ortega puede aprovechar y decir hombre se acabó el jueguito ahora hagamos las cosas bien. Ahora elijamos bien señores en el Consejo Supremo Electoral elijamos bien en la Corte Suprema de Justicia pongamos en orden en el Poder Judicial entreguemos bien las propiedades que es el principal talón de Aquiles en las relaciones con los Estados Unidos. Es una oportunidad de hacer las cosas bien si se quieren hacer bien. tenemos que estar dependiendo de lo que decían en el exterior para que aquí hagamos las cosas. Es que aquí este caso es como el señor Ortega es como cuando estás chavalito y si no te portas bien vos y empezás a sacar malas notas viene tu papa y te da tu buena fallada y te hace entrar en razón. Aunque ahora dicen que hasta si te fallan podés ir a la cárcel pero en mis tiempos no había quien te salvara. Pero no castigo entonces. En mis tiempos te daban tu buena fallada y entendía entendía que si no hacías y es por tu bien al fin y al cabo uno termina agradeciendo hombre los castigos de mi padre y ahora van a decir que barbaridad ponía a los gringos como el papa de los nicas pero bueno es un ejemplo es un ejemplo para hacerte ver tu pregunta. Bueno variando un poquito el tema de las elecciones de Estados Unidos quedamos en definitiva que hay un empate técnico y puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Es evidente que la crisis que está habiendo Estados Unidos ha logrado que Romney se posicione mejor que Obama porque hay más confianza en la eventual reestructuración económica de Estados Unidos en Romney más que en Obama. Pero para cambiar un poco el tema Pero quiero hacerte un paréntesis que creo que es un poco injusto en ese caso. Claro el pueblo tiene su decisión de votar como quiera ahí se respeta los votos como decía Bill incluso tiene derecho a equivocarse pero bueno al señor Obama que yo lo puedo criticar mucho por su política hacia Nicaragua pero yo creo que su política interna a él le entregaron una papa caliente y ¿quién se le entregó? el señor Bush que se metió a gastar como loco y le entregó un país una economía en crisis que en cuatro años el señor Obama no la pudo enderezar es cierto pero entonces ahora pensar que las mismas políticas de los republicanos van a ser la respuesta yo si fuese el ciudadano norteamericano tendría mis dudas pero son las son distintas formas de verlo los mejores de la democracia y hablando de supuesto si vos fueras norteamericano no sé si sos no, no lo soy mi familia gracias a Dios de toda mi familia sí pero yo no ¿por quién votarías en las próximas elecciones en Estados Unidos si fuera el caso? después viene vos bien no sé si el televidente estará interesado en eso bueno pero yo sí pues a mí me gusta te lo digo sinceramente siempre lo he dicho si yo fuese ciudadano norteamericano viviendo en los Estados Unidos yo votaría demócrata Obama sí Bosco yo votaría por Romney yo votaría por Obama así que fue progresista progresista nuestro joven amigo lo que pasa es que que Bosco Loguera para quienes no saben su trayectoria profesional estudió en la Chile democrática después del del gobierno del presidente general Pinochet estuviste con el gobierno del presidente Lagos Lagos un gobierno de la concertación donde estaba el partido radical el partido socialista y la democracia cristiana ¿no? así es un pequeño partido que fue fíjate que ahora que mencionas esto yo te instaría que en un futuro no sé tal vez para un 11 de septiembre que no solo día de golpe conmemorando el pronunciamiento militar no golpe sería bueno invitar a a a a nuestro amigo el embajador Mena exacto para que se haga un análisis sobre la transición chilena democrática que es importantísimo sobre todo cuando es un país que es líder son ejemplos económicos yo creo que aunque ahora España está muy vilipendiada económicamente yo creo que los nicaragüenses en el aspecto político tenemos que tomar dos ejemplos de como de como se hace una transición exitosa la transición española y la transición chilena y yo creo que te insto a que hagas un programa si los dos vienen paradójicamente de una dictadura la dictadura el generalísimo Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios por la gracia de Dios y con todo el respaldo de la iglesia católica igual que que otros personajes igual Chile ¿no? o sea y fueron casi casi el año que que el generalísimo pues ya acepta la figura del príncipe en ese tiempo Juan Carlos después del que abdicó el defenestrado rey Alfonso Alfonso no Alfonso Juan 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 Carlos el conde el conde de Barcelona el conde de Barcelona igual lo estudió en Barcelona y tiene familiares que son vinculados a la realeza no pero pero si es tu tuve el honor de vivir en esa bella ciudad creo que para los televidentes que no saben tan bien Eduardo Enríquez fue el mejor alumno de su promoción en la Universidad de Barcelona y fue perecedor de que el rey le entregara Me van a pedir las notas y no voy a saber que entregar Para terminar y concluir en esta ocasión tan especial con dos amigos Eduardo Enríquez de la prensa y Bosco Noguera directivo de Amchan y socio director de MG Asociado ¿qué mensaje le podríamos compartir con los nicaragüenses de esperanza sobre todo inspirados en la necesidad de la juventud como factor de cambio? Bueno como ya lo he dicho antes los jóvenes no somos el futuro sino que somos el presente es muy importante que todos vayamos asumiendo nuestras responsabilidades es muy importante que vayamos coordinando nuestros esfuerzos ¿verdad? y siempre en aras al bien común a una Nicaragua próspera a una Nicaragua democrática entonces yo creo que siempre es un momento siempre es un momento en que hay oportunidades Nicaragua ofrece muchas oportunidades y en este momento específico ¿verdad? tanto en lo político en lo gremial como en lo empresarial es momento de cambio o sea no quiero decir la palabra revolución pero si es momento de cambio y tenemos que seguir para adelante entonces un mensaje de ánimo para todos los jóvenes en verdad de seguir adelante y ser partícipes en el cambio Don Eduardo Enríquez coincido con vos y yo insto a que los nicaragüenses los que llevamos un poquito más adelante en edad y los que van todavía más adelante en edad aprendamos a abrir espacios aunque ya lo he dicho antes el espacio el líder no se lo dan sino que se lo hace pero también de parte nuestra abrir espacios porque el salto hacia el siglo XXI porque Nicaragua no está en el siglo XXI estaremos de manera en un calendario del siglo XXI pero con una mentalidad y una sociedad que cuidado no es ni del siglo XX pero el salto que tenemos que dar hacia el siglo XXI está en manos de jóvenes inteligentes serios honestos responsables y yo creo que nuestra tarea es apoyarlos en eso e instarlos a no contaminarse con la política tradicional nicaragüense ni con la manera también de hacer negocio tradicional nacional de Nicaragua que también es medio complicada todos aquí hemos agarrado muchos vicios que ojalá los jóvenes que vienen tomando el poder como dijimos en la prensa entiendan a ver la diferencia en eso eso es lo que diría yo amigos televidentes queremos agradecerles su sintonía en esta ocasión en que nos acompañó Eduardo Enrique del diario La Prensa y Vosco Novera directivo de Amchan los esperamos el próximo fin de semana en Amchan TV en la celebración del ¿cuánto es? 33 veces 19, 19 por 33 33, 19 que dice doña Rosario de la revolución popular sandinista hasta la próxima gracias a ustedes hace más de 70 años somos el helado de mayor preferencia en Amchan llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua somos inversión más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares 200 mil empleos beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses más de mil millones anuales en exportaciones somos desarrollo gracias al CAFTA las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo en Amchan trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses somos Amchan comprometidos con Nicaragua 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 Nicaragua